Amén, Grisel, la pastora Grisel, amén. El esposo de ella es David Román. Al principio de esta obra, allá donde está el... E.D.P. College, yo era el maestro, al tiempo yo no era pastor, yo le daba clases a los jóvenes y era el más charlatán de la clase, ¿verdad? Que se pasaba rufiando, ¿verdad? Y después se metió a la policía y se descarrió, pero para que tú veas cómo es Dios, ¿verdad? Que lo trajo a los caminos del Señor. Y hoy es un pastor allá trabajando con nuestra hermana Grisel de una forma bien linda. Así que el tiempo es del Señor y también es tuyo. Lo que así tú presentas a todos los hermanos que vinieron contigo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Y la iglesia. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Aleluya. Mi alma adora a su nombre. Para mí es un placer, amados hermanos, estar en esta noche aquí en esta casa tan especial. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Estoy bajo el permiso de mi amado esposo. Amén. Y de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Pastoreamos juntos la iglesia misionera del Jordán en Orlando, Florida. Ubicada en la Colonial Drive. Amén. Allí pastoreamos un grupo pequeño. Gloria a Dios. Aleluya. De hermanos. Santo es el Señor. Al junto de mi amado esposo. Que si me está viendo muchas bendiciones. Amén. Y muchos saludos a cada uno de los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos haciendo la labor. Amén. Que el Padre nos manda a hacer. Gloria a Dios. Ya estamos, ¿verdad? Como se dice, acostumbrados a hacer el trabajo que Dios nos envía a hacer. Creo que cuando Dios te da una palabra. Santo es el Señor. Yo había propuesto por mucho tiempo. Gloria a Dios. Esta venida acá. Santo es el Señor. Aquí a Puerto Rico. Pero entendemos que los tiempos son de Dios y no del hombre. Y cuando Dios te da una encomienda. Es mejor obedecer a la palabra. Que el Padre te está hablando. Amén. Y a la instrucción que Dios te da. Gloria a Dios. Así que obedecimos la voz de Dios. Santo es el Señor. Y este era el tiempo. Es un placer para mí. Tener tanta gente linda. Tanta gente buena. Familia. Amén. Poderosa es el Señor. Que estén en la casa. Me goza en gran manera. Gloria a Dios. También quiero presentar. Los que están conmigo. Que llegaron. ¿Verdad? Con nosotros. Está conmigo mi hijo. Gian Román. Ese es el más pequeño de la casa. Aleluya. Gian ya tiene 14 añitos. Amén. Tengo tres hijos. Gloria a Dios. Uno de 24. Uno de 25. Y Gian el de 14 años. Amén. Él viajó conmigo. Amén. Mi esposo se quedó encargado de la casa. Amén. De la iglesia. Gloria a Dios. Y trabajando. Porque una vez vuelva a los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos 10 días después. Salimos para la selva del Perú. Vamos a estar en Lima, Perú. En la ciudad. De allí administramos varias iglesias. Y luego entonces nos movemos a la selva. Amén. Así que no para lo que estamos haciendo. Porque no nos podemos detener. También está con nosotros la hermana Milagro. Para mí un placer. Amén. Que esté con nosotros. Una guerrera que está peleando la batalla de la fe. También se encuentra conmigo la pastora María Tirado. Esposa del evangelista Richard Feliciano. Amén. Ellos tienen la iglesia Agape Church en Moca. Amén. Y nos hemos gozado en gran manera con ellos. Ellos han ido. Han visitado la casa. Amén. En gran manera. Y pues siempre que van son de bendición. Tengo también a Tina. Amén. Esposa del evangelista Héctor Burté. Y su amado hijo. Amén. Que están aquí. Vienen de Guánica. ¿Verdad? Guayanilla. Santo. Guayanilla. Vienen de Guayanilla. Una hora y pico de aquí. Más o menos aproximadamente. Amén. Y están aquí en la casa. Amén. Porque sabemos que el padre va a hablarle en esta hora. También quiero, ¿verdad? Saludar mi cuñado Sergio. Amén. Chito. Gloria a Dios. Qué bueno. Me gozo que estén aquí en gran manera. Porque es que Chito Magali. Sus hijos hermosos, preciosos. Mi sobrino. Gloria a Dios. Aleluya. Y para mí es un placer que ellos estén, ¿verdad? En la casa perseverando. Amén. Es un gozo. Es un gozo porque realmente el Señor los llama para este tiempo para grandes propósitos. Gloria a Dios. El Señor los está llamando. Santo es el Señor. Y el Señor va a hacer lo que sea para que ustedes permanezcan firmes y constantes trabajando para la obra. Amén. Que el Señor se encargará de todo lo demás. Gloria a Dios. Para mí también un placer. Eh, vela Roberto. Roberto, santo. Roberto fue una de mis ovejas. Jacqueline. Amén. Poderoso es el Señor. En gran manera también. Tengo el amigo de mi hijo que también pequeñito. Me recuerdo de él chiquitito y siempre estaba con mis nenes. Gloria a Dios. Él, Brian me dijo, mami, tienes que verlo porque él va a estar allá. Yo, bueno, bueno, ya, santo es el Señor. Es un placer. Es un placer. Gente que conozco ahí detrás también que estudiaron con mis hermanas. Amén. Así que me gozo en gran manera estar en familia. Santo es el Señor. Aleluya. Quiero empezar esta parte. Gloria a Dios. Aleluya. Luego de presentar, santo es el Señor. Quiero empezar con una breve, corta oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que se mueva. Amén. Y sea el que hable y me dirija. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, Dios bueno, te adoramos una vez más en esta hora, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes, Señor, el dominio, el control de los aires, Padre. Que tú tomes el dominio de todo, Señor, lo que se mueva, Padre, en este lugar. Señor, yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacía, Padre, sino que sea prosperada, Jehová, de los ejércitos, para lo cual va a ser enviada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro, Padre, que esta palabra, Jehová, producirá un fruto al ciento por uno. En cada uno de los que oyen, la van a oír, Padre amado, y los que están aquí presentes. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Amados, pueden sentarse, gloria a Dios, aleluya. Quiero leer una porción bíblica, gloria a Dios. Santo es el Señor que se encuentra. Poderoso es el Rey que vive en el libro de Efesios, amén. Efesios, aleluya, capítulo dos. Aleluya. Efesios, capítulo dos. Y vamos a ir, gloria a Dios, aleluya, al versículo ocho. Santo es el Señor, aleluya. Salvos por gracia, gloria a Dios. Y el Padre me decía, háblales acerca de mi gracia. Gloria a Dios, aleluya. Creo que es uno de los temas, aleluya, que el Padre me ha dado, gloria a Dios, aleluya, sabiendo que la gracia de Dios es un favor inmerecido de parte de nuestro Padre, amén. Poderoso es el Señor, aleluya. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya, cuando nosotros, santo es el Señor, hablamos acerca de la gracia del Padre, gloria a Dios, aleluya. Hablamos acerca de un favor inmerecido, santo es el Señor, acerca de algo que nosotros merecíamos, de un castigo que nosotros merecíamos, santo es el Señor, pero que Él tomó lugar, santo es el Señor por nosotros, aleluya. La palabra suficiente significa adecuado, suficiente. La gracia suficiente habla de la gracia de Dios que concede salvación, aleluya, preservación y todo lo demás que el creyente necesita en esta vida y en la vida venidera, poderoso en el Rey que vive. La gracia de Dios es la bendición, amados hermanos, y el favor generoso, gloria a Dios, de parte de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya, Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos, gloria a Dios, y al tratarnos con misericordia en lugar de dejarnos con nuestros pecados y sin falta, aleluya, y sin perdón y salida, santo es el Señor. Y una de las cosas, aleluya, que busqué para traducir que es la gracia, gloria a Dios en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega, charis, aleluya, que significa favor, bendición, aleluya, o bondad. Favor, bendición, o bondad. Poderoso es el Rey que vive, puede adorarle al Padre, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. La gracia de Dios es su decisión de bendecirnos a nosotros, poderoso Rey de gloria, y de también favorecernos, santo es el Señor, en vez de condenarnos tal como lo merece nuestro pecado. Aleluya. Es su bondad hacia los que no lo merecen, santo es el Señor. La gracia es un don, aleluya, otorgado de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña que la gracia de Jesucristo es suficiente para cubrirnos, para transformarnos, para ayudarnos, aleluya, a llegar a ser la estatura del varón perfecto. Usted sabe que muchas veces, gloria a Dios, aleluya, y quiero detenerme aquí un poco, santo es el Señor, porque por la gracia de Dios es que nosotros hemos podido obtener muchas cosas que el Padre nos ha dado. No ha sido por mérito propio, gloria a Dios, aleluya. Y hablo en el caso de nosotros, gloria a Dios, aleluya, donde el Padre, santo es el Señor, nos ha bendecido en gran manera, poderoso es el Rey. Y una de las cosas que yo le hablo a mi congregación es que es necesario dar gracias todos los días. Amén. Es necesario dar gracias, ser agradecido todos los días. Santo es el Señor. Y muchas veces, gloria a Dios, amada iglesia hermosa, muchas veces en nuestra boca, en ocasiones lo que hay es queja. Y el Padre lo que desea es que nosotros seamos agradecidos, aleluya. Miren, cuando nosotros visitamos estos lugares, ya sea nosotros tenemos obra misionera, sabemos que esto es una casa misionera, el pastor lleva muchos años misionando. Ustedes deben de saber, amén, lo que es la pobreza. Realmente, cuando vamos a estos lugares, podemos considerar que realmente tenemos de más. que realmente somos ricos, porque Dios así lo ha querido. Eso es una gracia, amén. Eso es un don, cuando el Padre nos bendice, nos da la bendición necesaria, lo que necesitamos, gloria a Dios, aleluya. Y podemos ir a estos lugares, santo es el Señor, y ver tanta pobreza que ahí tus ojos se pueden abrir y ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Una de las cosas que yo hice cuando mi esposo viajó por primera vez en un viaje misionero junto con mis hijos, fue llevarlo a uno de los lugares más pobres, cerca de la frontera con Haití. Es allí donde mi esposo tiene un encuentro glorioso con el Padre, porque mi esposo no le servía al Señor. Es allí, como dice el pastor, que nos conoce muy bien. De hecho, estoy contenta, gloria a Dios. El pastor fue quien nos casó a mí, a mi esposo. Amén. Cuando desfilamos, el pastor me dio un flashback. Amén. Cuando desfilamos, gloria a Dios. Si ya llevamos muchísimos años casados, ya llevamos 25 años casados. Amén. Y no han sido fáciles, pero hemos permanecido, porque Dios ha sido el centro de nuestro matrimonio. Amén. Así que, santo es el Señor. Recuerdo que en este primer viaje misionero que yo llevé a mi esposo, mi esposo no estaba convertido todavía, pero escuché la instrucción del Espíritu Santo que me dijo, llévalo a este viaje. Y fui tan obediente que nunca le dije que le había sacado los pasajes, y así lo hice. Le saqué el pasaje a mi esposo. Resulta ser que cuando tú escuchas y sigues la instrucción del Padre, el Padre te va a bendecir. Amén. Y te tiene que recompensar de alguna manera u otra. Porque cuando tú actúas por fe y no por vista, el Padre va a responder a lo que tú estás actuando. Gloria a Dios. Aleluya. Y recuerdo que en ese momento le digo a mi esposo, tres días antes, mi esposo se entera por mis hijos que él iba para un viaje misionero. Y precisamente ese día, su jefe lo llama y le dice exactamente que él iba a estar fuera dos semanas. Él tenía dos semanas que le iban a dar, que él no podía ir a trabajar. O sea, dos semanas que ya estaban justificadas exactamente las dos semanas que íbamos para ese viaje misionero. Sin mi esposo saberlo. Pero cuando somos obedientes a la voz del Espíritu Santo y hacemos lo que él nos dice, va a haber respuesta del cielo. Y recuerdo que en ese momento hicimos el viaje misionero para la gloria de Dios. Y allá fue donde hubo el quebranto en mi amado esposo. Y allá fue donde mi esposo se convirtió. Santo es el Señor porque es que Dios hace como quiera ser. Santo es el Señor. Y a partir de ese momento, bueno, pues ha sido otra persona. Amén. Y hemos podido, gloria a Dios, aleluya, emprender el trabajo que no es fácil, el trabajo pastoral. Para nosotros sabemos, gloria a Dios, aleluya, que el trabajo pastoral es un trabajo de mucho, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, santo es el Señor, porque es mi máximo en estos tiempos, amados hermanos. Máximo en estos tiempos es difícil pastoral, amada iglesia, gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos en tiempos difíciles. Yo me encuentro, nosotros nos encontramos en Orlando. Allá, cuando uno evangeliza es totalmente diferente acá a lo que es Puerto Rico. Aquí usted puede evangelizar. Creo que en todas partes aquí puedes evangelizar al aire libre. Allá nosotros no podemos hacerlo. Allá si nos cogen nos pueden, ¿verdad? Nos sancionan. Santo es el Señor. Así que allá el evangelio se hace aún mucho más fuerte. Aparte de que muchas cosas que pasan en el interín dentro de este país donde hay tanto libertinaje, amados hermanos. Mucho libertinaje, llamando lo malo, bueno, lo bueno, malo. Y hay mucha disfunción. Disfunción. Y por lo tanto, dentro de las escuelas, nosotros tenemos que estar batallando. Gloria a Dios. Aleluya. A diario. Esto es una batalla a diario. Santo es el Señor. Poderoso es el Rey de Gloria que vive y que reina porque tenemos que ganarle esta batalla al diablo. Tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Y tenemos que saber y arrebatar nuestros hijos de las manos del diablo. Amén. 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 Esto es una batalla. Gloria a Dios. Que tenemos que ganarle y pelearla. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el Señor nos ha bendecido en gran manera, amada iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. En su bondad, gloria a Dios, el Padre nos da y cuando nos da, nos da manos llenas. Santo es el Señor. Nosotros podemos, gloria a Dios. Aleluya. Aquí tenemos la bendición de que todavía no hay que hacer millares, largas filas para usted obtener un saco de arroz o un paquete de carne. Pero si usted se remonta y puede mirar las noticias, que en muchas ocasiones tampoco salen las noticias, santo es el Señor, pero sí conocemos gente que vive en estos lugares y vemos, santo es el Señor, muchos lugares donde hay tanta hambruna, donde hay tanto pesar, donde el Evangelio ya es muy difícil llevarlo, santo es el Señor. Donde ya no se permite ni tan siquiera, en el área de India hay un área donde queman los templos, amados hermanos. En el área de India hay un lugar donde queman los cristianos, santo es el Señor, aquí todavía tenemos libertad para hacerlo, aquí todavía usted puede salir y hablarle al vecino o cuando está en algún sitio, usted puede hablar abiertamente, en estos lugares no. Y por lo tanto, en estos lugares, santo es el Señor, tenemos que orar por estos lugares, porque estos lugares necesitan de una iglesia, gloria a Dios que esté orando, amén, porque esta es la iglesia perseguida. Nosotros estamos en gracia, todavía estamos en gracia, todavía hay bendición, todavía hay bendición, el Señor nos bendice, no ha llegado todavía, lo que va a llegar no ha llegado. A Dios damos gloria, todavía hay tiempo, gloria a Dios, todavía hay una oportunidad que el Padre nos da, gloria a Dios, aleluya. Todavía, gloria a Dios, el Señor está dando tiempo a la iglesia, aleluya. El Señor está dando tiempo para que se arrepienta la iglesia, porque hay muchas que se tienen que volver a convertir, aleluya. Santo es el Señor, pero hay muchos que están afuera y nosotros, la iglesia, tenemos que irlos a buscar. Santo es el Señor, por eso el Padre quiere que aquí nos capacitemos, gloria a Dios, y que salgamos a buscar a los perdidos. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, aleluya. Así que Dios vino a buscar a aquello que estaba perdido, aleluya. Y una de las cosas que yo le hablo a mis hijos cuando vamos al campo misionero, gloria a Dios, aleluya, es precisamente la misericordia que Dios tiene para con los pecadores, la bondad, la generosidad, aleluya. El Padre todavía está buscando, aleluya, aquellos que procuren arrepentirse. Cuando el Padre nos habla acerca del arrepentimiento, gloria a Dios, es un arrepentimiento genuino. El Padre quiere que nosotros vivamos en espíritu y en verdad, aleluya. Porque tales adoradores, Él busca, santo es el Señor, Él busca personas que estén convertidas y que tengan la convicción de lo que es bueno y de lo que es malo. Nosotros tenemos que saber, gloria a Dios, aleluya, y estar claros, santo es el Señor, de que hay gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga. Permiso. Así que en estos lugares, gloria a Dios, santo es el Señor, el Señor quiere que nosotros lleguemos a estos lugares para llevar su palabra, gloria a Dios, aleluya. Su palabra hasta los confines. Y una de las cosas que yo le hablo a mis hijos cuando vamos a estos lugares, porque en muchas ocasiones cuando vamos a estos lugares, ya los brujos saben que nosotros vamos hacia esos lugares, santo es el Señor, y en ocasiones ellos salen y son los primeros en recibirnos y en hacer enviaciones y en encantos. El pastor tiene que saber esto, nosotros estamos en la provincia de Bauruco, municipio de Neiva, y cuando vamos a estos batalles, que son los batalles asignados a nosotros, donde entramos a llevar provisión, en muchas ocasiones hemos tenido, verdad, que enfrentarnos a tales personas, a brujos de alta magnitud. De hecho, en una ocasión me tocó predicar el evangelio y estábamos abiertamente, verdad, fuera de lo que era la iglesia, pero había una cantidad de personas vestidas de blanco y muchas personas alrededor de ellos y cuando el Señor nos abre los ojos espirituales pudimos ver, santo es el Señor, que había mucho demonio en ese lugar, Señor, los reprenda. Y recuerdo que en ese momento habíamos llegado un grupo de hermanos, había muchos colaboradores con nosotros, aquellos que no saben, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Caras Felices y este proyecto pues va a la, ¿verdad? Emisionamos en diferentes países y llevamos provisión y llevamos la palabra, amén. Y pues nosotros nos toca ir a este lugar que está muy cerca de lo que es la frontera con Haití, bastante al sur. Y recuerdo que en ese entonces viajé con mi esposo, viajé con mis hijos, viajé con todas mis nueras, más viajé con un grupo de colaboradores y en ese lugar, mientras nosotros llegábamos, había un jovencito que tenía 10 años y el joven se levanta la picha que tenía y nos enseñó un arma de fuego para intimidarnos y para que saliéramos de ese lugar. Miren, cuando nosotros vamos a estos lugares sabemos que, eh, a qué nos enfrentamos. A qué nos enfrentamos, a qué malicias nos enfrentamos, pero también sabemos que podemos perder nuestra vida. También sabemos que el evangelio hay que pagar un precio. Y una de las cosas que yo siempre le pido a mis señores es que guarden mi familia. Porque yo viajo desde bebé, mi nene viaja desde los 3 años, desde bebé misionero. Y es el primero que se monta en un avión. Pero no tan solo mi hijo, mis dos mayores también. Así que es una familia misionera. Y cuando enfrentamos este tipo de cosas, hay momentos dados donde el corazón se nos quiere, ¿verdad? De momento que uno parar, amén, y uno dice, Dios mío, Señor, ahí es donde la gracia y el favor salen. Ahí es donde la gracia y el favor nos alcanza. Ahí es donde la cobertura del Padre, entonces, santo es el Señor, aleluya, se refleja, se deja ver, gloria a Dios, aleluya. Y ese día, santo es el Señor, comenzamos a reprender, atar, demonios en el nombre, cancelar en el nombre de Jesús. Y el joven terminó yéndose. El joven terminó yéndose y un brujo del área se convirtió. Aleluya. Un brujo que hoy día perecedera. Aleluya. Ya usted entiende, gloria, y la gloria sea para Dios. Ya usted entiende por qué el enemigo de las almas nos quería intimidar. Y lloraba al Padre y yo le decía, Señor, es una cantidad de gente que hay aquí, que estamos a cargo, que si no sabemos. Padre, yo no sé lo que pueda pasar. Pero algo me decía y le decía a mi esposo, vamos a permanecer, no nos debemos intimidar. Vamos a permanecer y nos ganamos esa alma para Cristo. En ese mismo lugar, a partir de ese momento, gloria a Dios, el Señor nos entrega el lugar completo. O sea, que esa región es una región, amados hermanos, donde muchos satanistas de muchas áreas del mundo entero viajan a ese batele. Son varios batele, pero entre el batele que nosotros tenemos, uno de los batele más fuertes en lo que es el ámbito espiritual. Porque hay tres altares donde vienen gente de todas partes del mundo a, como se dice, a, ellos lo llaman como un bautismo, en ese caso, ¿verdad? Sí. Y vienen, santo es el Señor, el Señor reprenda a esos lugares. Así que cuando vamos sabemos que tenemos que batallar fuertemente con estas almas, fuertemente. Fuertemente, pero el Señor siempre nos da la victoria, santo es el Señor. En una ocasión estábamos dentro de una iglesia y recuerdo que esta mujer comienza a maldecirme, comienza a mirarme fuertemente a los ojos. Y empezó a maldecirme, a maldecirme muchas veces, muchas ocasiones, a decirme que me odiaba. Y esta mujer de momento se queda callada y comenzó con sus ojos. Bueno, fue algo bien terrible lo que se dio, una manifestación muy fuerte. Pero en eso, la gracia y el favor del Señor se manifiesta también. Aleluya. Y cuando ella se cayó, yo le dije simplemente, el Señor te ama. Con decirle solamente, el Señor te ama, esa mujer me miró y empezó a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Solamente le dije, el Señor te ama. Y me dije, y el Señor ha venido por ti. Y precisamente, amados hermanos, no les miento y pueden entrar a mi página. Esa mujer era una de las brujas, factor, del área más fuerte al junto de su esposo. Y toda su descendencia, su generación, vinieron sus hijas, vinieron los hijos de sus hijas y los nietos. Y vinieron, vinieron cinco generaciones. Cuando esa mujer cayó de rodillas y aceptó a Cristo como único y exclusivo salvador, me dijo, yo quiero que mi familia también acepte a ese Dios. Ese Dios de misericordia. Ese Dios de gracia. Ese Dios de perdón. Ese Dios que restaura. Ese Dios que liberta. Ese Dios que transforma. La mujer se fue y viró para atrás. Y me trajo ocho personas. Eso está en la página, aquellos que no, ¿verdad? Que no saben. Tenemos una página que se llama Proyecto Caras Felices. Amén. Ahí usted los puede buscar y puede ver la obra misionera que hacemos en estos países. Y la mujer trajo cinco generaciones diferentes. Todas se convirtieron. Todos, pastor, y todos perseveran. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Aleluya. Así que la gracia de Dios nos enseña, aleluya, que hay amor suficiente. Que hay amor suficiente. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma dora su nombre. Y dice la palabra, gloria a Dios. Dios, aleluya, que la gracia de Dios nos enseña, que la gracia de Jesucristo es suficiente. Gloria a Dios. Por eso la importancia, gloria a Dios, de la sumisión y la importancia de la obediencia. Gloria a Dios. La palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, bástate en mi gracia. Dice, y me ha dicho Jehová, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Significa que en tu debilidad, en tu situación, en tu enfermedad, ahí es donde Dios te va a hacer fuerte. Ahí es donde el Señor te va a fortalecer. Gloria a Dios. En esa debilidad que tú tienes, ahí es donde tú te haces fuerte. Aleluya. Mi alma dora su nombre. Así que Dios le habla a Pablo en este versículo y Pablo responde al Señor, aleluya, la respuesta a su oración que Dios le da, es recordar a Pablo del principio espiritual, de que la espina le ha sido dada para enseñarle, aleluya, que el poder de Dios se muestra más fácil y claramente en una persona que es débil. Y dependiente de Dios, aleluya, y no en alguien que es fuerte y autosuficiente. Así que el que es débil, aleluya, y se cobija bajo el Señor, aleluya, y está ahí en todo momento, que sabe que puede caer, que puede tropezar, pero dice, hay un Dios grande, hay un Dios que me puede sostener, aleluya, poderoso Dios. Entonces, cuando somos dependientes al Padre, ahí es donde Él nos fortalece. Por eso una de las cosas que yo le digo, gloria a Dios, aleluya, a la iglesia, fortalécete en el Señor. No en el poder de tu fuerza. En el poder de tu fuerza vas a fallar, pero si tú te haces fuerte en el espíritu, si tú tienes comunión con el Padre a diario, si tú cuando sales, tú le invitas en el carro, si tú cuando vas a donde sea, le dices, Padre, ven conmigo. Si tú te sientas y te paras o te acuestas y estás en todo momento diciéndole, Padre, tú estás conmigo, yo te necesito. Entonces el Señor dice, esta me necesita o esta me necesita. Y ahí es donde el Señor comienza a fortalecer nuestras vidas. Aleluya, ahí es donde nos hace fuerte, gloria a Dios, mi alma adora su nombre. Una de las cosas, aleluya, que yo le digo, santo es el Señor, cada vez que salimos tengo mi hijo. Mi hijo tiene una condición, santo es el Señor, que sabemos que Dios va a orar en esa condición de manera especial, porque sabemos que ya Dios lo está haciendo, gloria a Dios, pero es una condición, santo es el Señor, que en ocasiones. Bueno, pues cuando viajamos a estos sitios en las misiones, a mi hijo el azúcar, miren cómo es Dios, porque es que su gracia nos alcanza. La azúcar de mi hijo comienza a bajar y comienza a estar estable completamente cuando vamos de misiones. Es tan perfecto Dios, porque es que Dios todo lo hace perfecto. Cuando nosotros misionamos es cuando mejor está la azúcar de nuestro hijo. Es una cosa increíble. Santo es el Señor, porque hay presión, santo es el Señor, hay de todo. Pero el Padre le place, mientras Él trabaja para Él, también el Señor trabaja para Él. Ay, yo veo la gracia de Dios. Ay, yo veo el favor de Dios y la bondad y la misericordia sobre la vida de mi hijo. Gloria a Dios, aleluya. Y es una bendición, gloria a Dios, servirle al Padre, gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre santo es el Señor, fue el único, gloria a Dios, que entregó a su Hijo a morir por nosotros en la Cruz del Calvario. Señor, ahora nosotros tenemos que dar la vida de nosotros para Él en agradecimiento. Amén. Que nuestra vida sea completa, que nada te limite. Sé constante, sé firme, trabaja para Dios. Busca algo, activa tendón en dentro de la iglesia. Busca algo que hacer. No vengas a sentarte a la iglesia. Yo sé que esto es una iglesia activa. Aleluya. Pero siempre que voy a las iglesias les exhorto. Busca un ministerio, haz algo. Levántale la mano a tus pastores. No es fácil el liderato. Gloria a Dios. No es fácil. Aleluya. Ni menos en estos tiempos. Busca algo que hacer porque vas a tener el respaldo del Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. El Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Sabes que gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y tenga vida eterna. Él ha venido a buscar aquello que se ha perdido. Aleluya. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. Así que cuando llegue alguien. Gloria a Dios. Aleluya. Con alguna situación en particular. Abrácelo. Es lo que yo le digo a mi iglesia. Abrácelo. Un santo es el Señor. Usted no mire la situación del hermano. Usted abrácelo simplemente. En la iglesia de nosotros. Es una iglesia donde está situada. Es un sitio donde hay muchos adictos. Donde hay muchos adictos. Y los adictos nos conocen a mí. A mi esposo. Y cuando nos ven llegar desde donde están. Pastores. Que fueron los primeros. Pastora Grisela. Pastor David. Llegan a la iglesia. Y en la iglesia se sientan. Y para la gloria de Dios. Estuvo yendo un tiempo. Uno de mis. De mis. De mis discípulos. Gloria a Dios. Aleluya. Un. Un. Un joven. Santo es el Señor. Que fue del ministerio de Héctor Delgado. De Maranata. Y cayó de la gracia. Y lamentablemente. Este joven. Bueno. Se fue al mundo de las drogas. Y nosotros comenzamos a ministrarle mucho a este joven. Porque Dios. Puso gracia en él. Y él iba a mi iglesia. Y cuando cada vez que iba a la iglesia nuestra. Santo es el Señor. El Señor siempre le daba una palabra. Fue un gran evangelista. Y esa palabra se quedó impregnada en el corazón de este joven. Este joven tiene un accidente. Y después nosotros dejamos de verlo. Yo siempre lo buscaba. Y si no mandaba a mi esposo y le decía. Vete. Búscalo. Vete. Búscalo. Cómprale algo de comer. Y mi esposo siempre lo iba y lo buscaba. Pero ya después dejamos de verlo un tiempo. Le preguntamos a otros. De ambulantes del área. Y nos dijeron. No. Él tuvo un accidente. Y está mal herido. Resulta ser que hace tres semanas. Cuando estamos en un servicio. Un servicio de la iglesia. Entra por la puerta. Un joven. Transformado completamente. Tuvimos que mirarlo dos veces. Porque el joven que entraba. Pues obviamente. Estaba mal vestido. Pero largo. Sucio. Y así nosotros le recibíamos en la casa. Y yo le decía. A mi iglesia. Déjenlo tranquilo. Déjenlo ahí. Si hay que darle agua. Le dan agua. Pero déjenlo que escuche la palabra. Porque la palabra es un martillo. Amén. Aleluya. Porque la palabra va a ser el efecto. Si lo sacamos. Santo es el Señor. Entonces no va a tener la oportunidad. De escuchar la palabra. Amén. Y que sea libre. Entonces mientras está ahí. Aunque estén drogados. Algo le va a entrar. Algo le va a pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Y resulta ser. Que siempre venía de esta manera. Y siempre entraba. Era como una relación. Ya que tenía. De verdad. Espiritual. Muy fuerte. Y se fue. Y estuvo un tiempo. Como seis. Nueve meses. Que no lo veían. Y yo estaba muy triste. Mi esposo también. Hacía obra misionera. Alrededor. Y no lo veían. Y no lo veían. Hace tres semanas. Entró por la puerta de la iglesia. Y no creían. Tuvo un accidente. Una bacteria también. La bacteria. Le dijeron. Que se tenía que cuidar. Porque si no se cuida. En esta ocasión. Va a quedar. Verdad. Lamentablemente. En un estado. Donde ya no va. Va a haber salvación. Y le dijeron. Lo que va a haber es muerte. Hoy día se congrega. En la iglesia de nosotros. Está limpio. Y lleva un año. Yo les pido. Que oren por él. Se llama Jaime. Oren por él. Oren por él. Manténgalo. Orando. Es uno. Es un milagro. Lo que Dios ha hecho. Ahí en este joven. Y sabemos que Dios seguirá siendo. Y seguirá rompiendo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Esa es su gracia. La palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Aleluya. Que somos justificados. Por medio de Cristo. Aleluya. Santo es el Señor. Y con esto concluyo. Gloria a Dios. Pues todos han pecado. Y están privados. De la gloria de Dios. Pero por su gracia. Aleluya. Son justificados gratuitamente. Mediante la redención. De Cristo. Que Cristo Jesús. Efectuó. Romanos 3. 23 y 24. Por nosotros mismos. No merecemos. Ni podemos hacer nada. Aleluya. Para ser justificados. Ante Dios. Todos hemos pecado. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros. Está sin culpa. Y deberíamos pagar. Por todo el mal. Que hemos hecho. Pero más sin embargo. En la infinita misericordia. De nuestro Padre. Hemos sido justificados. Aleluya. Por medio de su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Que nos justificó. Poderoso Dios. De forma gratuita. Aleluya. A través de la muerte. En Jesús. En la cruz. Aleluya. Así que hoy tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a nuestro Padre. La gracia es el regalo. Aleluya. Apartado por Cristo. E inmerecidamente apropiado por nosotros. La gracia salvadora. Descarta todo mérito humano. Es debido a Dios. Y dada por Él. Debido a quien es Él. Y no a quienes somos nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Oh Santo. Porque es que Dios es bueno. Sabe una cosa. Dios te ama con un amor sin igual. Dios te ama con un amor sin igual. Y Él desea bendecirte. Aleluya. Él desea darte lo que tú le estás pidiendo. El Señor desea darte todo lo que tú le estás clamando. Hay milagros que Dios va a contestar. Que están en la espera. Que Dios te está diciendo. Espera porque no es el tiempo. En el tiempo mío yo te lo voy a dar. Aleluya. Será en el tiempo pero el Señor te lo va a dar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay tiempos donde son tiempos de espera. Y esos tiempos de espera son tiempos que nos impacientan humanamente. Sentimos impaciencia y no podemos en ocasiones decimos nos desesperamos. Y muchas veces dañamos el plan y alteramos el propósito de Dios. Pero pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor. Aleluya. Y Él me contestó. El Señor te va a contestar. Espera el momento. Hay promesas que el Padre me decía. Están en stand by. Hay tiempos. Hay tiempos donde el Señor necesita que activemos nuestra fe. Aleluya. Es que la fe sigo obras muertas. Es que es necesario activar la fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible. No le vamos a poder agradar a Él. Aleluya. Es imposible agradar a Dios. Dice su palabra. Por eso el Padre quiere que esperemos. Para que para forjar una fe más fuerte. Una fe más firme. Aleluya. El Señor te lo va a entregar. El Señor lo que le estás pidiendo te lo va a dar. Porque el Padre dice. Te lo voy a dar. Dice el Señor. Yo te lo voy a entregar. Pero es un proceso. Hay un proceso para todo. Y en el proceso. ¿Sabes una cosa? Lo que hace el Señor. En el proceso. El Padre te va trabajando tu carácter. En el proceso. El Padre va trabajando tu carácter. Tus emociones. Tus sentimientos. ¿Sabes para qué pueblo? Para que no se dejen llevar por sentimientos y emociones. Porque no podemos actuar por impulso ni por emoción. Nunca tomen una decisión bajo impulso. Bajo una emoción. Bajo una rabia. Nunca tomen decisiones. Cuando pase. Entonces usted toma la decisión. Aleluya. Usted manténgase firme. Creyendo que Dios lo va a hacer. Mantente firme peleando. Aleluya. ¿Cuántos son de la casa? Aleluya. Amén poderoso Dios. Manténgase firme iglesia. Porque viene un galardón. Aleluya. Viene un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Donde el Señor. El mismo Padre. Te va a entregar algo mayor. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que tú has estado clamando. Lo que tú has estado pidiendo. El Señor te lo va a entregar. Pero es paciencia lo que el Padre quiere de nosotros. En la paciencia. Dios está trabajando en la paciencia. Mientras tanto. Gloria a Dios. Dale gracia al Padre. Comienza a agradecerle en el proceso. Aleluya. Comienza a decirle Señor. Yo espero en ti Padre. Santo es el Señor. Quitemos la duda. Quitemos la pereza. Quitemos. Aleluya. La queja. Gloria a Dios. Agradecele al Padre. Camina. Trabaja para Él. Gloria a Dios. Que mientras tú trabajas para la casa. Él trabaja para ti. Cuántos lo saben. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Así que en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor te recuerda. Que porque. Por la gracia. Aleluya. Somos salvos. Hemos sido redimidos. Aleluya. Hemos sido comprados. A precio de sangre. No cualquier sangre. Aleluya. Sangre que fue derramada. Aleluya. En la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora su nombre. Santo es el Señor. Dios ha sido bueno. Iglesia. Poderoso es el Señor. Mi alma adora su nombre. Él perdonó una y otra vez. Y restauró su especial relación con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabe que Él restauró nuestra relación con Él? Aleluya. Porque mientras estábamos en el mundo. No había una relación correcta. Mientras estábamos haciendo cosas. Que del mundo el Señor nos sacó. Nos sacó de las tinieblas. Y nos puso en su luz admirable. En la luz de Jehová. Pero mientras estábamos en el mundo. Santo es el Señor. ¿Usted sabe qué? Ahí no había nada que buscar. Ahora el Padre te sacó. Y ahora te dice. Camina hacia el frente. La meta está hacia el frente. Atrás no queda nada. Atrás todo es dolor. Atrás. Santo es el Señor. Es vacío. Destrucción. Santo es el Señor. Ahora es depresión. Es soledad. Hacia el frente está la meta. Usted no ponga un paso atrás. Por poner su mirada hacia atrás. La esposa de Lot. Dice la palabra del Señor. Que ella estaba a punto de llegar a la ciudad de Soar. Ciudad de refugio. Aleluya. Y dice que ella anheló. Que ella comenzó a anhelar lo que había dejado atrás. Pero dice la palabra de Dios. Que había una advertencia de ángeles. Y le dijeron. No mire hacia atrás. Sigue mirando hacia el frente. Pero ella comenzó a anhelar lo que estaba atrás. Dice que se convierte en un estado de sal. La iglesia no va a pasar por eso. Manténgase firme caminando. No importa los tropezones. No importa si te caes. No importa las veces que te tengas que raspar las rodillas. Levántate y sigue caminando. Porque cosas grandes y mayores te esperan. Cosas grandes. El Padre tiene preparados para cada uno de ustedes. Aleluya. Y en esta hora el Señor te advierte y te lo dice. Sigue esperando. Batalla. Tienes que batallar. Tienes que pelear tu batalla. Aleluya. Ese galardón viene. Aleluya. La corona. Aleluya. Está todo preparado. Amén. Y muchas veces nosotros no creemos que esto se va a tardar. Y ya tenemos que estar preparados y listos. No preparándonos. Ya tenemos que estar listos. Porque Él viene por su pueblo en cualquier momento. Y seremos arrebatados. Amén. En un abril y cerrar de ojo. Y el Padre nos está diciendo gloria a Dios. Y el Padre nos está diciendo prepárate. Prepárate. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que estás esperando para prepararte o para sumergirte? Jehová quiere profundidad. Porque en la orilla podemos perecer. En la orilla. Si nos quedamos en la orilla. El enemigo puede venir. Y nos puede zarandear. Ahora nos puede zarandear. Pero no nos puede tocar. Porque hay ángeles asignados a usted. Asignados por el Padre. Y eso impide que el enemigo le toque. Pero el Padre te dice prepárate. Porque yo vengo por mi pueblo. ¿Usted sabe qué? Que estamos viendo tiempos muy fuertes. Y la palabra que Dios dice. Que el incremento de las malas noticias. Será la antesala. De que usted tiene que abrir los ojos. Que las cosas están mal. Que las cosas no están bien. Que se está terminando el tiempo. Que estamos viendo como los hijos. Matan a sus propios padres. Como los padres. Maltratan a sus hijos. Esto es un maltrato. Esto es muerte por todas partes. No hay misericordia. Hay una apatía espiritual muy fuerte. Mucha gente soltando lo que Dios le ha dado. Mucho enfriamiento espiritual. Pero dice su palabra. Que el amor de muchos se va a enfriar. La palabra no miente. Pero también dice que ciertamente yo vengo en breve. Va a llegar en un momento. En un abril y cerrar de ojos. Y nosotros tenemos que estar preparados ya. El Padre viene por su pueblo. El Señor viene. Y es inminente el momento. Seremos arrebatados. Y el Señor te recuerda. Aleluya. Que continúes al frente. Que no te detengas. Que vienen momentos fuertes. Pero el Padre estará contigo. Que vienen momentos fuertes. Pero Dios va a estar contigo. Señor no quiere que ninguno perezca. Sino que procedan al arrepentimiento. Y el que está. Cojo que se enderece. Que se enderece. Por la palabra de Dios. Porque viene ese gran día. Terremotos, hambrunas. El incremento de malas noticias. El aumento de la tecnología. Estamos viendo plagas. Estamos viendo enfermedades. Que nunca habíamos visto. La falta de misericordia de la gente. Que no le importa. Usted sabe la cantidad. De gente enferma que hay en lugares. Y la gente pasa. Y es como si nada. Y haciendo obra misionera. En muchas ocasiones. Uno ve. Que ellos. En muchas ocasiones. Pasan la cajetera. Y la gente le toca bocina. Y si no se quitan. Se lo llevan. Una falta de compasión. Eso es lo que estamos viendo. Y nosotros en la iglesia. Tenemos que ser diferentes. Si tú ves a alguien. Que necesita. Suplele. No esperes que otro le supla. Esa bendición. Te corresponde a ti. Yo he aprendido a dar. Yo he aprendido a dar. Yo he aprendido a suplir. Aunque yo no tenga en mi mesa. Aleluya. Pero siempre Dios provee. Aleluya. Siempre Dios provee. Pero yo he sabido. Santo. Ante Dios lo digo. Porque cuando hay una necesidad. Si no hay nadie más. Opte usted. Señor. Yo voy a suplir. Es usted que Dios lo quiere bendecir. Es usted. Es que usted no sabe. Que dando. Recibimos. Cuando tú vas. Y tú te desprendes. Ahí es donde tú recibes. Nosotros tenemos una obra misionera. En la República Dominicana. Es algo así pastor. Así mismo. El tamaño. Un liceo que nos dieron. Allá en la República Dominicana. Un liceo como una especie de escuela. Allá. Así en cemento. Y nos entregaron ese lugar. Ya ahí hemos dormido en varias ocasiones. Aunque el lugar todavía no está preparado. Y el Señor nos dio ese lugar. Para que nosotros. Hiciéramos obra misionera. Y es allá donde hacemos. Cada vez que vamos. Retiro. Y pues le suplimos a todos los niños. A veces se nos entran niños. Llegan más de 1200 niños. Y son como hormigas. Aunque no digamos que estamos. Ya ellos saben que los americanos están en el área. Y llegan. Porque ya yo he aprendido un poco en eso pastor. Antes lo decían y eran más. Ahora no puedo decirlo. Pero ya ellos saben que cortamos. ¿Verdad? Llevamos bendición. ¿Qué les quiero decir con esto? Haciendo regalos. Se llega a gente. Importante. A la presencia de gente importante. Aunque no seamos nada. Cuando nosotros fuimos a Perú. A nosotros nos abrieron una puerta. Aquellos que ¿verdad? Estuvimos en el área de Pargoa. Y allá llegó un señor. Yo no sabía. Mi esposo tampoco. No sabíamos quién era. Pero cuando nosotros nos presentan. Era el dueño. De la fábrica. De uno de los mejores cafés. De los 50 cafés del mundo entero. Y él era. La persona. Pues el dueño. Fuimos al restaurante. Y fuimos a consumir. ¿Verdad? El café. Que nos prepararan frappé. Pero él llega. Porque sabía. Que nosotros íbamos a bendecir su país. Y el hombre nos dice. Cojan lo que ustedes quieran. Y todos sus colaboradores. Porque nosotros. Les vamos a pagar. Dios. Cuando tú. Te envía. Una encomienda. Vas a llegar. Delante. En presencia. De gente importante. Que aún no se queda tan chiquitito. Porque en realidad. Yo estaba sin palabra. Frente a tanto ejecutivo. Que nos fue a ver. Y yo decía. Dios mío. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Pastor chiquitito. Nos ponemos chiquitos. Gente de la embajada. Recibiéndonos. Y yo decía. Dios mío. Y mi esposo y yo. Nos agajaban los de la mano. Y yo decía. Esto no puede ser posible. Pero sabe. No. Eso no hace Dios. Porque la gracia. Y el favor. Está sobre usted. Y está sobre mí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuánto me da gloria al padre. Amén. Y poderoso Dios. Aprovecho la oportunidad. Gloria a Dios. Aleluya. Para aquellos hermanos que tienen. Si tienen alguno de ustedes. Facebook. Pueden buscarnos en la página. Proyecto Cara Felices. Y ahí usted puede ver la labor visionera. Y también los jueves estamos. Tenemos un programa. Que estamos los jueves. A las nueve de la noche. Se llama el programa. Moviéndote en las aguas. Este programa capacita y prepara a los misioneros. Amén. Y cómo organizar viajes misioneros. De hecho hemos tenido mucha gente. Verdad que trabaja en esto de misiones. Pastores. Hemos tenido pastores de Uganda, África. Que tenemos. Que han estado dentro con nosotros en el programa. Hemos tenido de muchas partes del mundo pastor. Hemos tenido también el hermano Leni Salcedo. Que estuvo con nosotros. Con nosotros su papá, su mamá. Hemos tenido mucha gente buena en el programa. Así que si usted. ¿Verdad? Tiene estos medios. Entre para que pueda gozarse. Amén. Y si puede darle una manita hacia arriba. Nos va a ayudar mucho. También estamos por Spotify. Spotify y YouTube. Amén. Así mismo. Proyecto Cara Felices. Moviéndote en las aguas. Santo es el Señor. Amén. Así que. Agradezco al pastor. Gloria a Dios. Que me haya dado la oportunidad. Pastor me dijo. Dile al pastor. Que muchas gracias. Y que yo voy a ir a Puerto Rico. Que cuando yo vaya. Voy a irlo a visitar. Amén. Así que. Él va a venir. Gloria a Dios. Dios en esta ocasión. No me pudo acompañar. Santo es el Señor. No queremos dejar tanto tiempo la iglesia. Amén. Y ya en diez días. Una vez yo regrese. Diez días me preparo. Para entonces. Irnos para. La ciudad de Lima. Perú. Gloria a Dios. Y vamos a estar allá. Quince días. Quince días. Estamos. Cinco días en Lima. Perú. Ministrando en varias iglesias. Y luego. Entonces nos vamos para Pangoa. Y en Pangoa nos llegamos. Y entonces entramos a la selva. Y de allá vamos a estar varios días. Como unos seis días. O siete días. En esta ocasión Pastor. Vamos a ir a. Doce comunidades que tenemos nuevas. Doce etnias diferentes. Nosotros estuvimos en esta ocasión. Cuando fuimos. Impactamos tres. Tres comunidades nativas. Tres comunidades nativas. Con tres lenguas diferentes. Contraductor. Y. Pero en esta ocasión. El presbítero. Que es. Carlos Poma. El presbítero. Que está. Del área. Nos va a llevar a doce lugares diferentes. Doce etnias. Por eso el tiempo. Dentro de la selva. Así que le pedimos. Que oren por nosotros. Amén. En estos lugares. Necesitamos mucho. La oración. Sabemos que hay mucho. ¿Verdad? Mucho. Mucha malicia. Pero también sabemos. Que contamos con un Dios todopoderoso. Amén. Que siempre que salimos de esos lugares. El Señor nos da la victoria. Amén. En sus manos. Aleluya. Así que sin más preámbulos. Le paso la parte al pastor. Agradezco a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Alabamos al Señor. Y verdaderamente amado. Cuando ella habla de las misiones. Yo recuerdo cuando fuimos para Barahona. Y llevamos los juguetes. Y los niños estaban amados. Ellos sabían que íbamos para allá. Y tú lo veías como un japoncico. Así. ¿Verdad? Como los gatos. Cuando los quieres coger un japon. Así. Verías. Estabas mirando. Por todos lados. Quedando la hora que llegara. Para. Para. Darle una comida. Y darle sus juguetes. Y cuando llegó la hora amado. Eso era increíble. Como salieron de los montes. Porque la iglesia quedaba así. Pero por detrás. Había un monte. O sea. Había casa. Pero bien adentro. Y salían corriendo. Por todos lados amado. La iglesia se llenó allí de todo. Había más o menos como 500 niños. También allí. Bendito sea el nombre Señor. Y que lindo amado. Lo satisfecho que uno queda. Cuando uno puede. ¿Verdad? Y ve esas caras. Tan contentos. Tan felices. De niños amado. Que son bendecidos. ¿Verdad? Por las cositas que uno les lleva. Y lo agradecidos que son. Alabados sean los señores. Así que amado. Esto es por gracia. Y Dios. Nos bendice amado. Cada día más. Dios nos sigue bendiciendo. ¿Verdad? Qué triste ¿Verdad? Que muchas veces amado. Nosotros no podemos ver. Un poquito más allá. Estamos acá. Mirándonos a todos. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Pero nada para allá. Alabados sean los señores. Así que. Vamos a llevarnos. ¿Verdad? La palabra que ya ha predicado. En nuestros corazones. Vamos a estar de pies amado. Y. Y. Vamos a cubrirlo. Amado. Porque tirarse para la selva. A esos cintas. Así no es fácil. No es fácil. Tiene que tener un corazón. De misionero. De verdad. Y es como ella estaba diciendo. Amado. En esta. Ahí no hay garantía. Porque mire. Los hermanos que mataron. En Haití. Los misioneros. Amado. Una parejita preciosa. Pobrecita. Y había otro hermano. Que se metió. Bien adentro. Y estaba testificando. En Pallá de. Baití. Yo no voy. Jamás. De nunca. Es decir. A menos que Dios no me hable. Yo no voy a ese país. Yo digo lo mismo también. Sí. Amado. No es fácil. Yo estuve por Pitigua. Gran Guapo. Todo me dio por esos cintos. Por allá. Amado. Que no hay luz. No hay agua. No hay nada. Abaí. Tú tienes que dormir ahí. Y los brujos. Tú escuchas a los brujos. Haciendo sus cosas. Pero qué lindo. Que vemos la mano de Dios. Guardándole. Protege. Amado. Amado. Así que. Si alguien quiere. Ven a unirse. A nuestra cantora. Grisel. Y ir para hacerlo. Pues la avisa. Amado. ¿Algún voluntario? Amado. Amado. Para que ellos puedan bendecir a toda esa gente que están necesitados. Amén. Voy a pedir a la evangelista para que vengan a los despidos en oración. Ven. Parón. De Guayarilla. Amén. Agabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es Héctor? Héctor. Héctor. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron por esa palabra? Amén. 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 Yo me gocé. Y Dios es más que bueno y su misericordia, ¿verdad? Es grande. Yo tengo que decir algo. Antes de yo... Yo preparo este momento. Porque mientras yo venía, el Espíritu hablaba a mí. Y me daba la palabra de Lázaro, Pastor. Y esa palabra, cuando hablaba el Señor a mi vida, podemos ver la gracia de Dios que tuvo, ¿verdad? Con Lázaro. Y el Señor me decía, y me llevaba cuando Jesús le habló a Marte, a María, le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Amén. Amén. No lo voy a predicar, pero quería compartir esto con ustedes, porque eso lo puso Dios en mi espíritu. Y aquellas mujeres estaban desesperadas. Cuando Jesús le dijo, no le he dicho que si crees. Era la gloria de Dios. Amén. 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 Y voy a cerrar el comienzo. En ese momento, el milagro de Lázaro ya estaba en la mente de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria. Tu milagro ya está en la mente de Cristo. Tu Señor. Amén. Amén. Solamente lo que tienes que creer. Yes. Y ese milagro ya está hecho. Gloria. A veces nos desesperamos. Nos desesperamos, como dijo la pastora, su gracia, su misericordia, ese amor de Dios con nosotros día a día. Así que, hermano, tengamos fe. Aleluya. Si Él dijo que iba a estar con nosotros, hasta el fin, hasta el fin, Él no va. Amén. 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 Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias por esa hermosa palabra, Padre, que Tú pusiste en los labios de nuestra amada pastora Grisel, Padre. Te damos gracias, Padre, por cada hermano, por los líderes, por el pastor, por la iglesia, Padre amado, Señor. Para aquellos, Padre, que nos unimos hoy y nos hicimos parte de esta casa, Padre amado, para delintarnos, Padre, de esa hermosa palabra, Padre amado, Señor. Ahora, Padre, te pido, Dios mío, Padre, que seas Tú, Padre, abriendo el camino, Dios mío, Padre, que seas Tú enviando ángeles, Padre, por un vallado, Dios mío, alrededor de nosotros, Padre, que nos lleven, que nos cuiden, Padre amado, Señor. Señor, nos vamos de este lugar, Padre, pero no de Tu hermosa presencia, Padre. Te damos gracias, Padre, Señor, en esta noche, por cada hermano, Dios mío, que hizo presente, Dios mío, y llegó a este lugar, Padre. Que sacó su tiempo, Padre, para adorarte y glorificarte, Padre. Señor, todos te lo pedimos en el dulce nombre de Tu hijo, amado Jesucristo, y un pueblo que va para el cielo, dice.